Para ser un buen atleta y un mejor estudiante, hay que mantener un balance entre la educación y el deporte. Soy Galil Lozada y juego softball para la Universidad Metropolitana. Sigue todas las incidencias de la Justa Alive 2017. Solo en Sistema TV, el canal oficial de deportes universitarios. Gracias por ver el video.